Hola, ¿qué tal? Hoy haremos una plancha de bizcocho con pistacho, perfecto para tartas de capas rellenas y bases de semifríos. Vamos a batir huevos y azúcar durante aproximadamente 5 minutos. O hasta que la mezcla blanquee y casi triplique el volumen. Después tamizamos sobre la mezcla harina, maicena y polvos de hornear. ¡Gracias! Y después con la espátula mezclamos delicadamente para incorporar. Ahora, para que sea más fácil de integrar, vamos a mezclar la mantequilla deretida con la crema o pasta de pistacho. Se la añadimos a la preparación y también los pistachos molidos. Mezclamos igual que antes, suavemente, hasta que se integre completamente. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a extender en una bandeja para hornear. Yo he utilizado una bandeja de silicona cuadrada de 30 por 30 centímetros y un grosor de 1 centímetro aproximadamente. Pero podéis utilizar la clásica bandeja rectangular para hornear planchas de bizcocho. Y vamos a hornear. 16 minutos a 165 grados. Esta plancha de bizcocho se puede utilizar para hacer tarta de capas rellenas, bases para semifríos y, como en cierto, para tartaletas y postres. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!